La Fiesta del Salame fue todo un éxito. Esta edición 39 de la fiesta, pero el segundo año con este formato de hacerlo en la calle, bajo la avenida, bajo la sombra de los plátanos. Es el segundo año que nos proponemos esto y la verdad que estamos muy contentos, muy conformes, porque la gente respondió, respondió a este formato, a la entrada gratuita, a la libertad de poder ir a la fiesta a la hora que se quiera, una jornada completa en donde aparte de ir a comer, la gente pudo ir a pasear, a ver artesanos, a ver los autos antiguos, a ver los títeres también. Estamos hablando de una cantidad de 7.000 personas aproximadamente que estuvieron en la fiesta y más o menos se calculan unos 300 kilos de salame que se vendieron en la fiesta. Ni hablar de la cantidad de gente bailando y la cantidad de gente que se iba feliz y se agradecía y nos saludaba. Creo que el éxito de la fiesta es incalculable, tanto en lo artístico, en las ventas, en la repercusión, en la cantidad de gente. Creo que realmente tenemos que estar muy satisfechos por la fiesta que hicimos.